Nuestra Señora de Monserrate ya se encuentra ubicada en su camarín del santuario que preside y lleva su nombre. A lo largo de dos semanas se han realizado diversos actos religiosos que han recordado la veneración que los oriolanos tienen a su patrona. La romería de traslado del pasado día 6, la solemne eucaristía del día 8 presidida por el obispo administrador diocesano y la novena rezada a lo largo de la estancia de la virgen en la catedral son algunos ejemplos de los actos desarrollados. Ayer domingo tuvo lugar la celebración de la misa de despedida a las 7 de la tarde. Estuvo oficiada por don José Antonio G. Aferrantes, deán del cabildo de la catedral y vicario episcopal de la zona. En la celebración participó el coro mixto de la Santa Iglesia Catedral dirigido por Santiago Casanova López. Seguidamente tuvo lugar la procesión que partió desde la puerta de Loreto hasta el santuario monserratino en pleno corazón del rabaloche oriolano. Abrían el cortejo tras la banda de cornetas y tambores auxilium, cruz, ciriales e incensario. Después numerosos fieles que quisieron acompañar a la patrona hasta su casa. Miembros de la mayordomía de Nuestra Señora del Carmen de Cox fueron los encargados de llevar el estandarte de la archicofradía orirana en el presente año. Tras ellos el cabildo de la catedral precediendo al trono e imagen de la Virgen de Monserrate que portaba un traje en tisú y bordado con hilos de plata y oro del siglo XVIII. Presidía la procesión el deán del cabildo catedralicio que portaba una capa pluviable en seda natural y brocados del siglo XIX estrenada para la ocasión y confeccionada por la cofrade María del Carmen Botella Guillén. Durante el trayecto de la procesión las campanas de las iglesias por donde discurría voltearon saludando a Nuestra Señora de Monserrate. Así pues las iglesias de las Santas Justa y Rufina, las Salesas y Santiago doblaron sus bronces en honor de la patrona igual que sucedió en la romería de bajada. A la llegada del santuario fue recibida por cantos de la tuna de ingenieros de la UMH y por un castillo de fuegos artificiales. La entrada al templo fue apoteósica con aplausos y vivas de los cientos de oriolanos que quisieron acompañar a la venerada imagen mariana. El rector del santuario José Antonio Martínez García procedió a la retirada de la imagen del trono procesional y colocada en lo alto de su camarín. Se descorrió el bocaporte y volvió a aparecer ante la vista de todos la imagen de Nuestra Señora de Monserrate con un aplauso general de todos los asistentes y con el volteo de las campanas de las torres de la iglesia. El acto finalizó con el canto del Salve Regina y tras ello las coplas y canciones interpretadas por la tuna. Participó en todo momento la corporación municipal con el alcalde Monserrate Guillén a la cabeza.